Cuando tu mamá prepara espaguetis con pollito al almuerzo Cuando la prueba de embarazo sale negativa Cuando te encuentras un billete en el bolsillo que no sabías que tenías Cuando no estudiaste para el parcial pero te sacas 5 Cuando llegas tarde a tu casa después de la fiesta y tu mamá no se da cuenta ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Es que no! ¡Hora de llegar! ¡Hue perra que ya no hace caso! ¡Qué rico!